Transportando este tipo de material pirotécnico que es altamente peligroso por la composición química que tiene. Esta vez hemos llegado hasta las instalaciones de la de PINCRI, del Cercado de Lima, porque la Policía Nacional ha capturado a dos sujetos que, dicho sea de paso, son hermanos. Ellos transportaban en el interior de un vehículo gran cantidad de material pirotécnico. Precisamente estamos con el coronel David Villanueva, jefe de la DIPOL Centro 1, que nos va a detallar acerca de lo que realizaban estos sujetos que iban a distribuir esos pirotécnicos en el distrito de San Martín de Porres, ¿verdad, coronel? Así es. Buenas tardes. Estos sujetos han sido entreprendidos en la avenida Los Alizos y la avenida Cantacallado de San Martín de Porres, transportando este tipo de material pirotécnico que es altamente peligroso por la composición química que tiene. Al preguntárseles si tenían autorización, no cuentan con autorización de los UCAMES, y al no contar con autorización de los UCAMES, estas personas estarían incurriendo en el delito de peligro común, tráfico de productos pirotécnicos, que tiene una pena que va de cuatro años a ocho años de pena privativa de la libertad. O sea, no es poco tampoco. Hay que tener bastante cuidado en el comercio, depósito de este tipo de material. Eso, coronel. ¿Podría detallarnos qué tipo de pirotécnico es y cuán peligroso es manipular esto para una persona sin conocimiento? Bueno, la UCAMES normalmente capacita a las personas que manipulan esto. Eso es lo que debe ser. Deben ser personas capacitadas porque este tipo de material tiene bastante pólvora y nosotros ya hemos visto en años anteriores aquí en Mesa Redonda, aquí en el centro de Lima, lo que pasó cuando empezaron a encenderse este tipo de material pirotécnico, tuvimos bastantes cantidades de muertos. Entonces, nosotros sabemos que esto hace daño y que está prohibido, por lo tanto, no debemos utilizar, no debemos comprar este tipo de material pirotécnico, sobre todo aquellos que son artesanales también, porque no sabemos la cantidad de pólvora que tienen este tipo de material y hacen mucho daño a la salud, mucho daño a la propiedad también y también pueden atentar contra la vida de las personas. Con respecto a estos sujetos, ¿tenemos la identificación y a dónde han sido trasladados? Sí, ellos son dos hermanos, Esteban y María Conto Grados, de 26 y 36 años respectivamente. En estos momentos se encuentran aquí en el Departamento de Investigación Criminal de Lima Cercado para la diligencia de ley, ya se comunicó al Ministerio Público, también se le va a pasar sus exámenes de ley, médico legista, todo eso, ¿no? Pero quiero aprovechar su medio para decirle a los padres de familia que tengan mucho control con sus hijos, sobre todo con los más niños, para que eviten que manipulen este tipo de artefactos pirotécnicos, porque estos causan mutilación de dedos, de manos, hace mucho daño, la verdad, y queremos pasar unas fiestas tranquilas, por eso nosotros tenemos que tener especial cuidado y hacemos esa recomendación a la población, ¿no? Muchas gracias, el coronel David Villanueva, jefe de la Dipol Centro 1, y recordar, por supuesto, a la población también, que existe una línea de la Policía Nacional, el 105, para realizar alguna denuncia, si usted sabe de la venta o fabricación de este material ilegal. Desde el Cercado de Lima, informó Diana Pachacama, para Éxitos en Lima, 95.5 de la FM.